Tachira, potencia informativa Fortaleciendo el espíritu del cuerpo, la voluntad de vencer y el sentimiento de la mejor policía de Venezuela que es la policía del Tachira El gobernador bolivariano del Tachira, José Bielma Mora, realizó un operativo por diferentes sectores de San Cristóbal como parte de las acciones desplegadas durante el asueto de carnaval en el marco del plan A Toda Vida Tachira Demostrar la unión, lo que siempre se aprobó en campaña, que había una unión, una coordinación y sobre todo un fomento de hermandad entre las fuerzas militares, policiales, protección civil, bomberos del estado Tachira Trabajo Terrestre y las demás policías Además que también hemos hecho una alianza para la seguridad, para aglutinar voluntades en contra de la delincuencia del estado Tachira Tenemos desplegados más de 3.700 funcionarios dentro del plan A Toda Vida Tachira donde vamos por supuesto a cubrir los 29 municipios en 288 puestos principales y alternos que el Ministerio del Ambiente de Protección Civil recomendaron como sitios de alta concentración de ciudadanos por ejemplo ríos, embalses, sitios de encuentro, también tenemos por supuesto la montaña y algo fundamental que es los centros de acampar las personas Estos operativos continuarán desarrollándose en la región en aras de combatir la inseguridad y minimizar los índices delictivos en la entidad a los fines de preservar la integridad física de los ciudadanos Tachira, potencia informativa